Nos vamos, pero antes les queremos contar que este año su leyenda, su leyenda comienza, la ganadora del Oscar, Alicia Binkader, es Lara Croft. Ya cada vez le decimos de forma, Alicia Binkader. ¿Saben qué? Este año su leyenda comienza, la ganadora del Oscar, Alicia, es Lara Croft. Pero Alicia Binkader. Pero Alicia Binkader. ¿Es Binkader o Bikander? Bikander, Bikander. Alicia Binkader. Ponlo ahí en Google. Alicia Binkader. Ponlo en Google. Capacítate. Ponlo en Google. Bikander. Bikander, el día lo puse, Bikander. Este año su leyenda comienza, la ganadora del Oscar, Alicia Bikander. González. Es Lara Croft. Este año su leyenda comienza, la ganadora del Oscar, Alicia Pérez, es Lara. No tienes flores. Alicia Quintanilla, es Marisola Cudillo. Alicia Quintanilla, es Lara Loyola. Olga Loyola. Es la ganadora del Oscar. La tía Loyola. Alicia Rosales. Es la señora de contabilidad. Es Lara Carrasco. Es Maritza Carrasco. Este año su leyenda comienza, la ganadora del Oscar, Alicia Bikander. Es Lara Croft. No te pierdas Tomb Raider. Las aventuras de Lara Croft. Estarán en cines el 14 de marzo. ¿Y Daniela Vega no había ganado? Cáete. Oye, un abrazo para todo el programa, esperemos continuar por mucho tiempo más con ustedes y si no, bueno, maduren y acepten. Muchas gracias por la oportunidad y sobre todo agradecer a Oscar Alvarez. Este programa yo en lo personal se lo dedico a él, que me ha tocado reemplazar o mínimamente a ese tremendo comunicado. Muchas gracias a todos. Yo quiero dedicar este programa a Miki y su familia. ¿Qué? Peña y su tontera. Tenía razón. Es tan que no se te habla. Me cedió este espacio. Se me olvidó lo que era eso. También. Rosales. Ah, no, que quiero dedicar este programa a Miki y a su familia y a Iñaki y su hermano. Puto. ¿Es una canción? Bien. Hoy tenemos que volver a esa sección. El próximo lunes partimos con secciones nuevas acá en el programa, secciones nuevas. Un saludo al viejo Gola y al otro el Perilla que anda al lado.